Michelle Maciel recibe Disco Platino por su tema CCC La noche del 25 de octubre se convirtió en una velada de emociones y celebración en el mundo de la música regional mexicana, ya que los premios Bandamax se llevaron a cabo con gran emoción. Importantes figuras del género se dieron cita en este evento tan esperado, algunos para recibir premios y otros para deleitar al público con sus interpretaciones en vivo. Sin embargo, una de las personalidades destacadas de la noche fue Michelle Maciel, quien se llevó a casa un disco de platino en reconocimiento a su exitoso tema CCC. El momento cumbre de la noche para Michelle llegó cuando nuestro director artístico Andrés Alazar El Topo tuvo el honor de entregarle el tan ansioso disco de platino. La emoción en el ambiente era palpable y Michelle no podía ocultar su alegría y sorpresa al saber que su canción CCC había superado las 40 mil copias vendidas. Su rostro reflejó la impresión y la felicidad que este logro significaba en su corta pero prometedora carrera musical. Pero, ¿qué significa CCC? Este tema se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales y ha sido ampliamente aclamado en la comunidad de internet. Las tres letras iniciales representan las palabras casa, carro y chofer. Sin embargo, la historia detrás de esta canción va mucho más allá de su título. Esta canción marca un hito en la carrera de Michelle Maciel y demuestra su versatilidad como artista. Ha sido el mismo cantante quien compartió una interesante anécdota sobre cómo surgió CCC. Según contó en alguna ocasión, esta canción la creó en tan solo 30 minutos. En ese momento no estaba seguro de si tendría éxito o no, pero sentía una energía especial después de meses de dedicación al gimnasio y decidió arriesgarse. La canción se produjo rápidamente incluyendo la incorporación de un trombón, un toque distintivo que añadió al género regional mexicano. La influencia de un amigo cercano, Eden Muñoz, fue fundamental en este proceso. Michelle le mostró la canción y le pidió su opinión. La sorpresa y emoción inundaron a Michelle cuando Eden aceptó ser parte de dicho tema, pues eso indicaba que había sido de su agrado. El proceso fue rápido, la canción se escribió en una semana. Eden se unió a la colaboración a la semana siguiente y en tres semanas grabaron el video musical. Solo una semana después de eso, la canción salió al público. Con tan solo 24 años, Michelle, originario de Sonora, ha estado cosechando los frutos de su dedicación a la música. Desde una temprana edad, su pasión por el canto se manifestó y a pesar de pedir una guitarra en numerosas ocasiones, solo recibía guitarras de juguete como regalos. Fue a los 11 años cuando finalmente recibió una guitarra eléctrica de su madre y ahí comenzó su viaje musical. Con la ayuda de tutoriales en línea, Michelle aprendió a tocar la guitarra y la canción Lejos Estamos Mejor de Motel fue la primera que dominó por completo. A pesar de su corta carrera profesional de solo dos años, Michelle Maciel ha demostrado ser un artista versátil. Ha explorado otros géneros musicales como el pop y el reggaetón, lo que demuestra su adaptabilidad y creatividad en su enfoque musical. Su estilo peculiar y fresco ha llamado la atención del público y lo ha catapultado a un lugar destacado en la escena musical regional mexicana. La entrega del disco de platino a Michelle Maciel por su exitosa canción CCC en los premios Banda Max es un testimonio de su creciente impacto en la industria musical. Su historia de dedicación combinada con su versatilidad artística lo convierte en un talento prometedor que seguramente nos seguirá sorprendiendo en los años venideros. Michelle Maciel es una prueba de que el esfuerzo y la pasión por la música pueden llevar a un éxito que supera las expectativas más optimistas.